Y si Oh no Es que el equipo de V1 es de la solo Viva Viva la quería mandar rápido Espigo que la intercepta Espigo que la está buscando Lo sigue teniendo Viva que tengo cuidado Que tengo cuidado Y el presidente quedó rápido La manda por el medio Para Anuel Minuto 10 y medio Quiere Anuel Va para adelante Anuel Que la quiere pasar picada Queda habilitado No está off Y lo deja habilitado uno Lo deja habilitado uno horrible Lo deja habilitado uno horrible Va corriendo rápido La tiene Luke La tiene Luke Lo está buscando Revolting Lo está buscando Revolting Pero la sigue teniendo Luke A ver si pega al centro Para la mano Todo pasa Va rápidamente para el medio Se quedó medio mal parado El equipo de Iberia Rápido el pase El pase muy bien filtrado Para Tornig La tiene Tornig Lo termina fijando médico La sigue teniendo Tornig Va corriendo rápido Va rápido Va rápido Dentro del área Quiere llegar dentro del área Lo está buscando médico La sigue teniendo La sigue teniendo Tornig Que está yendo Pegar el centro A ver si logra pegar el centro Me parece que mucho Un 4 contra 3 Pega el centro Pasado A ver para quien le llega Le quita cabecilla Lelouch A quien le mandaba la trame Parece que se equivoco Se que acaba de equivocar Horriblemente Lo que acaba de hacer Lo que acaba de hacer Lo que acaba de hacer Que estupido Lo que acaba de hacer Tornig Que pasa rápido Pasala rápido Pasala rápido La mana de curva A ver si le queda para Nuelo Le queda para Revol... Uh le queda Uh le termina para Revolving Le queda para Revol... El pase Rápido Ya tiene Luke Luke que lo pasa bien Atención que viva La tiene Se está posicionando Va a pegar el centro Rápido La mana de curva Le puede quedar para Pasta La que termina agarrando Pasta Un poco más fuerte Y un poco más Llega a Tornig Rápido Lelouch La va a mandar de curva A ver si le queda para Nuel Va corriendo A Nuel Algunos pueden Pidar el offside Va corriendo A Nuel Va corriendo Pasta Pasta Que va a Revol... La tiene a Nuel A Nuel Que la quería pegar Termina baitiendo Empieza a pisarla Para los costados Termina yendo para atrás No sé para qué Termina haciendo eso Ahora manda el centro Con curva Ahí un 3 contra 2 A favor La tiene en Spigo La pelota La empieza a pisar Spigo Lelouch Que no se la saca La quiere disparar por abajo Pelota La tiene Luke Ay la cagada Que se mandaron La tiene Luke Luke mandarla para el centro Rápido La manda para Nuel Revolting Que no se la puede sacar La sigue teniendo Nuel Lo está buscando Spiger La tiene a Nuel A Nuel La termina batiendo Viva Que le puede pegar el centro Muy bien Dale Pegá el centro No tardes tanto La mana de curva A ver si le queda para Nuel Le queda para Nuel La cabecea Nuel GOOOOO Se quedó mal parado De nuevo el Western Europe Se queda mal parado Europa La tiene Luke Va dentro del área Luke la puede mandar Para la derecha Para vivo A ver si le da Se cumplir Gol La termina haciendo Solo La puede mover Para la derecha A ver si la mueve Para la derecha Se mueve Le quiere pegar La tempo añadido Para donde la pasa La mano La pasa rápido Para el piso Para Nuel Rápido Lo está buscando Tornel Así que tiene No le empieza a pisar La Nuel Le manda para izquierda Derecha El autor del gol Hace unos minutos Va patea el penal Viva Cat Cat que la empieza a pisar Quiere darlo vuelta Muy bien El pase de Cat Que le queda para Espigo Espigo que la quiere mandar Muy bien La termina pasando La va a ver si le llega a Benny La tiene Benny Muy bien La tiene Benny La va a mandar rápidamente Para Espigo La tiene Espigo La puede mandar para Cat La termina mandando para acá La termina mandando para la derecha La va a mandar para Sansa Que la termina controlando Muy bien Con las que le puede pegar Al arco Le puede pegar al arco Ya previamente No La acaba de comentar Se la termina sacando Uy la va a terminar buscando Espigar La tiene Espigar Lo está buscando Luke Lo está presionando No la tiene a Noel Muy bien recuperada No la no Que la puede terminar mandando No termina consiguiendo rápido La va a mandar Cola ¿Qué le gusta a usted? La tiene Luke Luke la mana de Caño Muy bien para Noel Increíble El pase que la acaba de meter La no Que lo quiere Termina fijando para el Espigar No termina consiguiendo Sigue tiene No la no La que la pisa Pisa rápida Que lo está buscando Espigar Lo está buscando Espigar El pase que lo pasa Para Noel La termina mandando Curva Ah no La termina mandando Bien recto Rápido para la mano La va a corriendo Manu Contra Luke Contra Lucky Va corriendo Manu Lukey Va corriendo Manu Lukey Manu Lukey Manu Lukey Manu Lukey La termina consiguiendo Manu 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 Muy bien Manu Manu Que empieza a regatear Manu 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 Perro 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 La termina mandando Rápido Porque a ver si le llega La termina llegando Le queda para Spiker Spiker la va a mandar Para el medio Para Sand Kat Kat Que está queriendo Crear juego Está queriendo pisarla Está queriendo Bueno los buenos pases Me parece que termino Viendo el buen pase rápido La va a mandar para Spigo Se quedó mal parado Se quedó mal parado De Iberia Termino siendo bueno el pase Queda un 2 contra 1 Queda un 2 contra 1 Así que tiene Spigo Va rápidamente La pueden empatar Western ahora La puede empatar Europa La puede empatar Europa La tiene Sand La tiene Sand La tiene Sand La en penal Lukey Le va a patear a Lukey Para empatar el partido Ya Rehater Anuel en el tiro libre La mata para el piso Para Lukey Me parece que pasa muy fuerte Spiker Uy Uy Termina barriendo viva Termina barriendo viva No sabía No sabía La tiene Lukey La empieza a pisar Lukey No sabía No sabía La tiene Lukey Libre Ahora mismo está Ganando Iberia de nuevo Ay ahora Termina que se la terminan Uy Ahora falta que le termina Haciendo el gol La tiene Kat Termina haciendo Kat 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 La banda de curva Me parece que quedó Offside Me parece que quedó Offside Spigo Spigo A ver si la manda No para curva Para que le quede a su compañero Le va a quedar a su compañero Minuto 83 La tiene Sand La tiene Sand La tiene Sand Le puede pegar Sand Lo termina Corriendo muy bien La tiene de fame Quedan 4 minutos La banda de curva La banda de curva Para Lukey Lukey Ahora tiene que defender esta Tiene que defender esta Viva España Viva España La tiene Lukey Le pega Lukey Termina añadiendo 2 minutos La tiene Sand Vamos del contraataque Para el equipo de Europa Rápido El caño Muy bueno Que le queda para Benny Bendigo que lo está buscando Tiene que defender esta No puede ser que se lo da vuelta Solamente 2 minutos Va a aparecer River Framengo 2019 La final Y luego los 2 goles Capigol Rápidamente Bendigo Que se la quiere Termina sacando No termina consiguiendo La tiene Benny Va a entrar dentro de la área Solamente queda 1 minuto 40 Por el añadido Así que tiene Benny Bendigo que la empieza a pisar Bendigo que lo está buscando La sigue teniendo Benny 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 Todos al ataque La quieren ganar Empatar de la última La quieren empatar de la última La tiene Pax Quiere pegar el centro La mana de curva Lelouch La mana de curva rápido La termina agarrando Spieger con el pecho Me parece que va mal parado Le va a pegar Spieger De una Lorenzo Que la va a agarrar Con la mano Muy fea del centro Un centro bien clavado Manda el centro con curva Me parece que la va a cabecear La traquera para Lelouch Sigue, sigue, sigue No quisieron pararla No quisieron pararla Sigue teniendo Lelouch La mana de curva para Viva La tiene Viva La última jugada Lo quiteó Ronaldo España-Portugal A ver qué hace Manu Manu la manda Para la izquierda Para Anuel Termina barriendo Spieger La tiene Anuel La sigue teniendo Anuel Anuel que pasa muy bien La sigue teniendo Anuel Anuel que lo manda de curva GOOOOOOOL GOOOOOOOL